Este 27 de septiembre puede cambiar la historia de Colombia con la promoción y pago camuflado del gobierno Petro, para que supuestos campesinos, indígenas y otros, salgan a las calles en favor de las reformas. El ocupante de la Casa de Nariño no logró movilizar a nadie con su discurso resentido y de lucha de clases, por eso mediante decreto del Ministerio de Agricultura anunciaron que pagarían por marchar. Pero cuidado colombianos, la milicianización del país está en marcha, la libertad de docenas de guerrilleros del ELN y las FARC con la excusa de la paz total y los anuncios de pagar a jóvenes por no matar solo son parte de su estrategia de dominación y afectación a la democracia. Ahora, con pagar para marchar, el gobierno Petro está dejando en evidencia su propósito de alterar la institucionalidad para imponer por presión de masas sus reformas a la salud, educación, pensión, laboral y de tierras. Aquí se está moviendo una masa de supuestos marchantes en apoyo a Petro, pagados sin medir la acción con daño que pueden ocasionar con movilizaciones que tienen por objetivo imponer las reformas de Petro. La ineptitud de Petro y su gobierno, donde hay baja ejecución presupuestal y poco avance para el desarrollo, se suprimirá con movilizaciones que pueden terminar por alterar el orden público para llevarnos al caos, que permita determinaciones de urgencia como estado de excepción. No nos equivoquemos, si no luchamos para derrotar a Petro en las urnas, será demasiado tarde para defender lo que tanto nos tocó construir.